La energía prepago es una opción que permite comprar energía kilowatt hora con anticipación para consumir según su necesidad. Pasos para ingresar una recarga Compre su recarga en sucursal o centro autorizado. Al comprar, se le entregará un recibo de compra que tendrá sus datos y recarga con 20 dígitos. Al regresar a casa, asegúrese que el teclado esté conectado al enchufe, encendido y que tenga comunicación con el medidor. Para realizar la recarga, ingrese los dígitos del recibo de compra utilizando el teclado numérico y luego presione la tecla Enter. Si su pin se ingresó correctamente, su pantalla mostrará el siguiente mensaje, Connect. Si se dio algún error, su pantalla mostrará el siguiente mensaje, Failed. ¡Y listo! Ya cuentas con más energía para tu hogar. Si quieres verificar el saldo o crédito disponible, solo debes digitar 801 más Enter en el teclado. Su medidor tiene una alarma sonora indicando que su recarga se agota. Le sugerimos ingresar la recarga antes que el medidor quede sin kilowatt. Esto evitará que el medidor pierda conexión. Luego de ingresar la primera recarga, debe calcular su consumo promedio diario para estimar cuánto le durará la cantidad de kilowatt hora que compró según su comportamiento de consumo.